...y las reformas laborales incorporarán una figura de paralización parcial para las empresas que atraviesan dificultades económicas. Además, según las autoridades, no precarizará el trabajo ni tampoco acortará la jornada laboral. El documento será enviado a la Asamblea con el carácter de económico urgente. El articulado todavía está en construcción y búsqueda de consensos. Sin embargo, ya se adelanta que llegaría a la legislatura en cuanto se termine el receso. Una ley económica urgente que se estará posiblemente presentando a la Asamblea la próxima semana. Según las autoridades del Ministerio del Trabajo, se busca proteger el empleo. Frente a la quiebra de varias empresas, se plantea la figura del paro parcial. Nos vote gente a la calle. Lo que estamos planteando es que exista una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, que puede ser hasta el 50%, puede ser el 75%, etc. Figura que puede durar seis meses y máximo se permitirá una renovación. Mientras dure, el patrón no deberá cumplir con las obligaciones como el Seguro Social. Este tipo de reformas apuntan en ese sentido para evitar que el peso del ajuste recaiga sobre el empleo. La otra tiene que ver también con darle adaptabilidad a las 40 horas de jornada que se tiene a la semana actualmente. Frente a las reformas entre los sindicatos, la opinión es dividida. De un lado, quienes han manifestado políticamente su oposición al régimen. Cuando se pretende mandar una ley en materia urgente económica, cuando este es un problema laboral. Y del otro lado, las organizaciones que mantienen el apoyo al gobierno. Este es un camino que recién empieza. No podemos decir que es la última palabra ni del Ejecutivo, ni de los trabajadores, ni trabajadoras. La Asamblea tendrá 30 días para conocer y dar trámite al proyecto. Daniel Montalvo, Gama Noticias.